El himno es el 126 del himnario de Nori Triunfo Las promesas de Jesús En la internet está las promesas del Señor Jesús Es uno de esos himnos que tiene una secuencia muy interesante Unos cambios interesantes Simple Todas las promesas del Señor Jesús Son apoyo poderoso de mi ser Mientras ya aquí buscando yo mi luz Siempre en sus promesas confiaré Eso empieza siempre Toda la promesa del Señor Jesús Eso empieza en la y da un la sexto Cuando dice son apoyoso Y entonces va a re mayor Son apoyos Apoyo poderoso de mi ser Huelvo otra vez a la Estamos tocando en el tono de la mayor Todas las promesas del Señor Jesús Jesús Don apoyoso de mi ser Mientras luchan y surcando yo mi luz Siempre en sus promesas confiaré Primero trozo Todas las promesas del Señor Jesús Ahí se queda en la mayor Ahí se queda en la mayor Entonces la siete Son apoyo Son apoyo poderoso de mi ser Eso cambia de re otra vez a la Mientras luche aquí buscando yo mi luz Son Cambia a un mi Y a un la otra vez Siempre y rápido cambia a la tercera Posición que es re Siempre en sus promesas Y va a la segunda posición que es mi Confiaré Todas las promesas del Señor Jesús Son apoyo poderoso de mi ser Mientras lucha aquí buscando yo mi luz 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 El coro. Ok. Coro. Estás en la fiel. Cambia rápido a re. Y rápido cambia a mi. Y ahora hacer un 7. Fiel en ella. Cambia jala. Para siempre confiaré. Otra vez. Toda la promesa del Señor. Jesús. Don apoyo. Poderoso de mi ser. Mientras noche allí. Yo calurro mi luz. Siempre en su promesa. Grande fiel. Grande fiel. Para prometer que el Señor. Jesús. Grande fiel. Vuelve. Para siempre. Vuelve. 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 Todas las estrofas van a seguir el mismo patrón. Y el coro es lo mismo siempre.